Santiago Ortiz y Sofía Chena ganan la Copa Audi de Golf. Los mejores de la Copa Audi de Golf celebran con sus respectivos premios y trofeos. Foto, Oscar Villalba. 0. Facebook, 0. Twitter, 0. G, 0. LinkedIn, 0. E-mail, 0. Pinterest, 0. Tumblr, 0. Whatsapp, 0. SMS, 0. Facebook, 0. Twitter, 0. E-mail, 0. Whatsapp. En un día espléndido a pleno sol y en los links del Carlos Franco Country Club de Arroyos y Esteros, se disputó el gran torneo de Golf Copa Audi Prestigio de 10 ASA. El torneo que reunió a miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, jugadores amateurs, invitados especiales y al anfitrión Carlos Franco. En tal sentido, una de las figuras destacadas que compartieron los 18 hoyos con el número uno del golf rentado de nuestro país, fue el ex portero de las elecciones nacionales Justo Villar, entre otras conocidas figuras que se hicieron presentes en el certamen. Justo Villar, Domingo Velázquez y Carlos Franco, compartieron los 18 hoyos de la Copa Audi. Foto, V. Los mejores de la rama masculina fueron, Santiago Ortiz con 71 golpes, ganador absoluto en 0 a 9 de Handicap, mientras que en 10 a 16, el ganador fue Carlos Bogado con 70 golpes, en 17 a 24, Martín S. Chusmuller con 69 y en 25 a 36, Hugo Mendoza con 68. En la categoría única de damas, se impuso la golfista Sofía Chena con 74 impactos y por mejor segunda vuelta, en tanto que el segundo lugar fue para Lorena Acuña, también con 74 golpes. Carlos Franco, que también fue parte del certamen, completó los 18 hoyos con 65 impactos, en una brillante demostración del dueño de casa. Tour Argentino Continuando con los paraguayos, Raúl Fretes quedó noveno con 143, uno menos. Matías Velázquez, terminó 14 con 145, uno arriba, el puesto 22 fue para Elias Tabral con 148, más 4 y Pedro Martínez quedó en el puesto 25 con 149, 5 sobre el par de cancha. El argentino Leandro Marelli ganó esta competencia con 14 golpes, 4 menos. La próxima cita del Tour Profesional de Golf Argentino será a partir de este viernes en el Abierto Internacional de Golf Aguavista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapua. Anuncian scratches frente a hoteles que hospedarán a delegaciones GM peruano. Julio Granda compartió con compatriotas residentes en Paraguay. Fiscalía aguarda que corra pedido de reapertura de causa contra Cuevas. Un temporal arrasó en el hipódromo de Tembetarí. Hombre amenazó y maniató a su joven yerno en CD. Contenido externo patrocinado.